Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos muy emocionadas. Yo soy la directora de Kids Talent, Claudia Rangel, y el día de hoy tenemos una emisión muy especial para las mamás. ¿Qué creen que vamos a hacer, mamás? Vamos a hacer una esencia rica y bella que nos va a servir como exfoliante para cuidar y relajar nuestros piecitos. Y esto vamos a conocer a nuestra consultora del taller de spa para mamás. Bienvenida, Clau. Clau Rodríguez, mi tocaya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos muy emocionadas, Clau. Ya muchas mamás queremos. Muy emocionadas, ¿verdad? Sí, muchas queremos tu receta. Bueno. Platícanos de qué se va a tratar este curso. Ok, pues bueno, el spa para mamás, más que la palabra lo dice spa para mamás, muchas de las veces con toda esta problemática y lo que menos queremos ya es como estar más estresadas, ¿no creen? Entonces, la idea es apapacharnos, estarnos apapachando, porque siempre lo dejamos como en último plazo, siempre son como el marido, los hijos, la casa, el trabajo, y entonces nos dejamos a un ladito. Y creo que debemos de ser primero nosotros para poder equilibrar el ambiente de los demás, porque si no estamos al 100, no podemos equilibrar el ambiente de los demás. Sí, en este tiempo que estamos viviendo encerraditas en casa, terminamos de todo el día, trabaje y trabaje, necesitamos un desestrés, ¿verdad, mi Clau? Al menos yo ya, yo si era mucho, déjame decirte, me confieso, que era mucho de ir al spa, al vaporcito, o sea, mucho, 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 ¿no? Ahora en casa, pues bueno, no constantemente podemos estar gastando, pues en tantas cosas, hay que estar ahorrando un poquito. Y, ¿qué crees que podría haber, más bien lo que crees? ¿Qué vamos a ver de temario? ¿Nos puedes adelantar un poquito en Spa para Mamás? Pues bueno, en este Spa para Mamás, recordemos que el Spa para Mamás es una línea amplia, o sea, vienen muchas cosas que podemos tener en el refri, en la alacena, inconscientemente no lo sabemos y podemos usar todo aquello que tenemos ahí en casa. Vamos a empezar con unas sales que son exfoliantes, antioxidantes, nos sirven para muchas cosas, la circulación, la ortoartritis, creo que en esa parte tenemos que equilibrar todas esas emociones y pues bueno, las vamos a hacer por medio de la relajación. ¿Cómo? Unas sales, de ahí vamos a crear nuestra propia infusión, que es para crear nuestras propias sales y de ahí vierte para crear muchas cosas más, como los jabones, las cremas, las mascarillas, los masajes. Muchos me han preguntado sobre los masajes. Fíjate que una cosa bien curiosa, me decían, oye Clau, eres mamá y ¿cómo es que mantienes esa figura, no? Después de ser mamá y toda esa onda? Una, la alimentación y dos, cuando empecé yo a una nota muy así chiquita y rápida, esta creación de Spa para Mamás pasó de una circunstancia que tuve hace tiempo y de ahí dije, bueno, ¿cuándo voy a ser yo, no? O sea, sí atiendo a todo mundo y ayudo a todo mundo, pero ¿cuándo voy a ser yo? Entonces de ahí empezó a crearse esta línea de Spa para Mamás. Y la verdad es que ahora con lo que tengo en el refri o cositas que llego a tener así, digo, esto me sirve para esto, lo investigo y lo veo y veo, si no te causa alergia y cosas así, digo, carajo, esto, la medicina de los dioses. Y justo por eso decidimos crear este taller de Spa para Mamás. Y también lo hice pensando en mis amigas, claro, por supuesto, del trabajo, las mamás de las hijas del colegio de mi pequeña. Y yo creo que podemos ser productivas en esta época de pandemia, ¿no? Podemos crear diversos tipos de productos para regalar o para vender o simple y sencillamente, como lo decíamos el día de hoy que programamos este Facebook Live, preparar una spa en casita, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos con la receta? Yo creo que ya están preparadísimas nuestras invitadas con lápiz y papel para que les vayas explicando poco a poquito que vamos a usar. Yo creo que más que preparadas, la verdad, déjeme contarles algo muy rápido. Sí, en esta situación de pandemia, ustedes lo creerían ilógico, pero yo pasé por una situación de COVID, mi familia, mi mamá, la tuve con una situación así. Y esto, esto que les estoy mencionando, aunque muchos dirán, ¿cómo crees, no? O sea, yo creo que hasta que no lo llevas a cabo o lo vives, puedes contarlo y explicar de qué manera pudiste salvar una vida, ¿no? Porque no nada más era ella, éramos en conjunto, mi hermano y yo, así, literal, tuvimos que desalojar todo. Y bueno, yo decía, ¿qué hago? Pues bueno, a echar en práctica todo lo que he aprendido, ¿no? No hay nada como la medicina alternativa, la verdad, la medicina natural es lo mejor. Yo a mi mamá la tuve con baños de sales, la tuve con baños de vaporizaciones de eucalipto y cosas así, todo lo que yo implementé y complementé con ayuda de doctor. Y si me preguntaran si mi mamá tomó medicamentos, sí, solamente un solo medicamento, el cual mi mamá vive para contarlo. Mi mamá amó el producto, amó más allá que todo, lo natural, porque siempre ha sido como muy orgánica, muy natural, muy vegana y así, nos funcionó de maravilla. La verdad, yo puedo decir que el 100% de este producto, cuando lo empleas con eficacia, con entusiasmo, con ganas, no necesitamos estar mal para darnos cuenta que podemos llevar todo esto, este conjunto a casa sin necesidad de salir de ello, ¿no? Y yo creo que esta parte de tomar las cosas en serio, de verdad, no necesitamos estar mal para poder apapacharnos, cuidar de nuestro entorno y nuestra familia y con cositas muy pequeñitas que van a ver. La receta de hoy va a estar muy fácil porque en el spa para mamás vamos a ver cosas muy, muy buenas. Qué bueno que tu familia y tú están bien. Yo creo que no eres la única familia por la que está pasando este tema. Y siempre hay que buscar, como bien dices tú, cosas positivas, productivas. A mí me encanta, y tú lo sabes, cosas orgánicas, como el producto que vamos a hacer hoy. Y me llegaste a mandar en el temario. Vamos a usar también algunas cascaritas de frutas y eso me encantó para crear las sales. Vamos a usar plantitas que son lo más natural, lo más orgánico, lo más propio. Y como te menciono, muchos dirán, ¿cómo crees que una planta te va a sanar esto? Se los juro, se los juro que después me van a avisar y me van a decir, oye, tenías razón. Las sales tan solo, o sea, las sales es un desestrés, cambian el pH del organismo, son bactericidas, o sea, nos regeneran totalmente, nos quitan el estrés porque te digo, o sea, llega un punto de estrés tanto, tanto. Muchas dirán, oye, pero no tenemos la tina para meternos a la tina. O sea, mamitas, créanme que es cuestión de inteligencia. No necesitamos en su totalidad una tina. Todo entra por los pies. Yo creo que entonces necesitamos un baldecito de agua, un bote, una tina para pies, no sé, algo que tengamos muy, muy práctico y cerca. Y sabes que otra cosa que hemos aprendido en esta época es que no necesitas gastar tanto, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a salir y a apacharnos de más, porque ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Entonces, también hay que aprender esta parte de que muchas cosas sí tenemos en casita y nos pueden servir. Y a veces las dejamos ahí en la alacena y ya se echaron a perder, ¿no? Cuando les pudiste dar la vuelta y pudiste utilizarlas en otra cosa, como este caso de spa para mamás. Y yo voy a hacer un tip rapidísimo que no tiene nada que ver con el taller, pero parecido, mamá, papá. Bueno, sí tiene que ver, pero no desales. Claro. Es que me hiciste acordarme de algo. A ver, a ver. Hablando ya en un tema orgánico, muchas veces usamos, ya sabes, los desodorantes, así que los en extremo. Pero hay un tip muy bueno que les voy a dar. Es que de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana, agarres en un, no sé, en un vasito, bandejita, algo, un poco de bicarbonato y con limón te limpies axilas y piecitos. Y tal vez en otras zonas, pues, más íntimas, profundas, para limpiar el pH. Ahorita me hiciste que me acordara cuando hablaste del pH. Por lo menos una vez a la semana, si pones el bicarbonato y con un limón te limpias axilas y piecitos y todo, vas a quitar un poco eso que se nos va untando de los desodorantes, ¿no? O de los pies que constantemente tenemos el mismo zapato de uso, que normalmente deberías de tener 2, 3 zapatos para ir cambiando y no se, pues, no huela feo, ¿no? Entonces, si no tienes alcohol, digo, este talco que le ponen muchas veces a la mano, agarra tu bicarbonato, tu limoncito y límpiate por lo menos una vez a la semana. Y pero bueno, vamos a entrar en el tema de hoy, que es. Muy buena receta. ¿Cuál es la receta de hoy? Dinos. La receta de hoy, hoy vamos a crear unas sales, exactamente sales de relajación. ¿Por qué sales de relajación? ¿Por qué de eso se trata? Muchas veces nos olvidamos de cuidar la parte principal de nuestro cuerpo. Muchas veces dicen, son las manos, la cabeza. No, señoras, son los pies. Si nuestros pies no están al 100, no caminamos. Si nuestros pies no están al 100, se cansan. Entonces, yo creo que la parte principal de nuestro cuerpo son los pies y nos olvidamos. Muchas veces, ¿por qué no lavamos el zapato? Porque en algún momento me dicen, Claudia, ¿por qué lavas todos los zapatos? Porque los zapatos se lavan, señores. Muchas veces no caemos en cuenta, pero pues hay que echarle. Si no tenemos ese óxido de zinc, pues el bicarbonato es muy bueno. El bicarbonato, unas gotitas de ahí de bicarbonato espolvoreadas en los zapatos y quitan el olor totalmente. Pero bueno, lo recomendable es lavarlos. Hoy vamos a tener una receta rica que se trata de hacer sales, sales para los pies, para apapachar, para descansar. Les voy a pasar la recetita por ahí, algunos tendrán su material, no sé. Algunos sí les pasamos ya con material, con tiempecito, otros no, pero no importa, seguro tiene en su casa sal de grano, si no es el de adoro. Y tú diles, tú diles qué es lo que realmente usas y lo que pueden sustituir ahorita en casitas. Vamos a usar, por ahí tenemos sal de grano, sal de grano de la, sal de grano, tenemos un costalito por ahí, tengo un ayudante muy, muy, muy acá, por favor, muy especial. Que puedas ser el ayudante. Que puedas ser así, me decía, voy a salir en televisión. Tenemos, miren, yo normalmente tengo mi sal, la verdad es que yo procuraba, procuro, pero ahorita pues no puedo, ¿verdad? Procuraba, salgo a las playas, traerme sal de diferente playa a la que visito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mejor en calidad que la que tenemos ya embolsada en el súper. Pero bueno, si no hay esa opción, sin problema. Sal de grano, sal de grano de la, en sí, yo para la comida, para todo mi sal de grano. La verdad es que yo prefiero. ¿Pero qué tipo de marca puedes usar? Es a escoger. No hay una marca en la sale, bueno, o sea, hay mil males, mil marcas en las, en las tiendas, pero es al gusto. O sea, eso no, no. Yo recomendable preferiría que en algún momento cuando esto vaya avanzando y las cosas, tengamos la oportunidad de ir a la playita y eso, traer sal de la playa. Es lo mejor. Pero ahorita en este momento, si tenemos en la alacena sal de, sal de la de grano que tengamos, sin problema. Si no lo llegamos a tener, más adelante en el spa para mamás, vamos a crear diferentes técnicas con las sales. Desde la sal de mesa, la sal de grano y diferentes técnicas para exfoliar, para tener diferentes como panoramas de qué podemos hacer con esas sales. La sal, sal de grano. Vamos a usar sal de Epsom también. Sí, por ahí tenemos las de Epsom, que son una maravilla. ¿Qué diferencia está entre la sal de grano y la sal de Epsom? Digo, para los que no sabemos y para los que ya saben, pues se acuerden. La sal de grano lo que produce es que es un poquito más rigurosa para el modo de exfoliar. La sal de Epsom, aparte de que es más orgánica, más pulida, más refinada, tiene más matante de bactericidas, es lo más recomendable. Se usa como más para las personas que tienen orteoartritis, problemas de varices, de celulitis y también sirve un poco más para la exfoliación entre manitas y carita por la textura. La de grano, imagínense cómo vamos a tallar el caracol. Sí, nos vamos a enrollar. Pero en este momento, pues bueno, vamos a hacer para los pies. Estas sales van a ser exactamente para los pies. Vamos a usar, en casita tenemos aceite. Normalmente podremos usar un aceite de almendras, un aceite orgánico, un aceite balsámico, un tipo de aceite que tengamos. Pero ojo mamitas, nunca vamos a usar aceite de cocina. Jamás, jamás usemos aceite de cocina. Todos nuestros aceites, bueno, yo los tengo confrados, pero bueno, todos nuestros aceites, yo tengo aceite de uva, aceite de almendras, aceite de coco, que también en el spa vamos a ir dando las recetas de cómo crear su propio aceite. Qué rico, y aparte va a oler riquísimo. Las sales huelen maravillosas y aparte, como les menciono, o sea, el aceite tiene que ser totalmente. En dado caso que ustedes no tuvieran ningún tipo de aceite más que el de comida, vamos a usar aceite de olivo que en algunas casas sí contamos con el aceite de olivo. Vamos a... ¿Hay alguna marca en especial si la tuviéramos en casita? Si tuvieras en casa, la marca es lo de menos. Recuerden que el aceite de olivo, entre más extra virgen, es mucho mejor. Yo la verdad sí cuido mucho las marcas, en este momento no hago publicidad, pero la verdad solo les puedo decir que el aceite, entre más extra virgen, es mejor. El aceite no es recomendable para freír, porque no es para freír, solamente es como un acompañamiento para sofreír, porque no se fríe, pierde sus antioxidantes una vez que llega a un punto de ebullición, se murió el aceite. Todo lo que podía proporcionar, se murió. Vamos a usar también, ya les mencioné, las sales, las sales de Epsom, el aceite. En casita tenemos algún tipo de hierbas, llámense rajas de canela, llámense desde el café, desde el café piloncillo, rosas, hierbas aromáticas. Yo aquí cuento con mis hierbitas, las rositas que también muchas veces guardamos los pétalos de las rosas, las rosas que tenemos ya que se están marchitando. Yo la verdad es que todo, todo, soy muy, muy ahorradora en esa parte. Yo todo ando buscándole el que no se vaya a la basura. ¿Cuánto tiempo puedes guardar estas bolsitas en una bolsa esta de Ziploc o cualquier bolsita? Normalmente en una bolsa Ziploc, quienes tenemos en casita un empacador al alto vacío, te pueden durar hasta un año. También la fruta. Fíjate que yo tuve un coaching de nutrición y hice el proceso de deshidratación y proceso de almacenamiento al alto vacío y en refrigeración, comida, alimentos, hasta el agua. O sea, ¿cuánto tiempo podemos generar o tener almacenado las cosas? O sea, no todas funcionan. Pierden su antioxidante, pierden su toxina, pierden su olor, porque también dirán, ay, ¿cómo va a perder el olor? Sí, sí, pierde el olor. Las cosas pierden el olor. Entonces, normalmente te pueden durar así embolsadas en bolsitas Ziploc alrededor de 3 meses. 3 meses en bolsa Ziploc siempre y cuando no contenga aire. Sacamos todo el aire hasta con un popote. Después les voy a enseñar esa técnica de sacar el aire a las cosas. Tenemos romero, tenemos hierbabuena, tenemos manzanilla, tenemos lo que tengamos al alcance, con lo que hacemos ese tecito, anis estrella, lo que tengamos al alcance puede ser muy, muy benéfico. También otra cosa que vamos a necesitar dentro de ello, pues bueno, una bandeja, guantecitos, porque sí es necesario tener las manitas muy, muy limpias, desinfectadas, porque vamos a revolver. Entonces, lo que queremos es que no se contamine, porque al final, aunque llevemos a un recipiente, pues ya lleva como que nuestra energía, nuestras bacterias. Nuestro pH y todo, ¿no? Entonces, procuremos como usar todo muy cuidadosa, porque al final, aunque nosotros hagamos un producto para nosotros mismos, no hay problema, pero si lo queremos regalar, pues ya lleva como que ahí nuestra esencia y pues como que no es muy grato. Que la lleve de otra manera, pero no con las manitas. Por aquí, perdóname, Clau, alguien pregunta, dice, ver, bueno, no exactamente el nombre, dice Sandy. ¿Qué cantidades? Pero, ¿qué cantidades en qué, Sandy? Digo, Sandy, ¿qué cantidades de lo que vamos a hacer ahorita o de lo que platicábamos de las bolsitas? De lo que vamos a hacer ahorita, ¿qué cantidades, Clau? Ok, a ver, supongamos que un kilo de sal te da como, ¿me podría pasar mis salesitas, por favor? Un kilo de sal te da alrededor de más o menos 4 frasquitos así. O sea, muy bueno, muy práctico, te sirve como para unas 5 baños de sales, 5 baños de pies, más o menos es lo que te viene saliendo ese kilo de producto, dependiendo. Normalmente, pues, nunca vamos a envasar en un topercito chiquitito, cuando sabemos que, si es para regalar, pues, algo cómodo, si es para uso personal, pues, tenemos en un molde ya, o sea, como ya hechas y, pues, cada que querramos le vamos vaciando a la tina. Esa es la cantidad de sal, como un kilo de sal por... Ya estoy anotando, ¿eh? Un kilo de sal, 5 baños más o menos, ¿no? Sí, más o menos es lo que te equivale. Ok. Y en el caso de, si le echamos la, nuestra, la hierba o algo que ya elegimos, esa cantidad como cuánto. La hierba, la hierba es al gusto. La verdad es que yo, por decir, ¿me podrías pasar mi cajita de sales, por favor? La verdad es que yo soy, yo a mí me gusta mucho el olor, que quede penetrado el olor. La verdad es que en las hierbas, las cajas de las sales, por favor. Las cajas, este, la verdad es que yo en cuestión de las plantitas, es algo que es más rico si se penetra más. Los pies al sumergirlos, las plantitas, porque como nos vamos a masajear un pie con el otro, las plantitas se adhieren. Entonces, lo que hace es masajear uno con el otro. Recordemos que la piel, al tener el contacto con el agua, pues obvio, se va humedeciendo y va entrando al poro la vitamina de la plantita que pongamos. ¿Y para qué la queremos? En el spa para mamás, vamos a ver para qué nos sirve cada planta. Ustedes podrían creer que el anís estrella nos ayuda para los cólicos menstruales, nos ayuda para el dolor de estómago, para la diarrea, es bactericida y también nos ayuda para la fertilidad, que mucha gente no sabe. Pero bueno, es como ir buscando, me gustaría que estén aquí porque el aroma es impresionante, o sea, el aroma es impresionante, pero bueno. Yo aquí, por decir, tengo algunas ya maceradas porque las podemos ir macerando y tardan un día, dos días, dependiendo qué es lo que pongamos. Yo aquí tengo unas que el olor es impresionante, se los juro, se los juro. ¿Cómo puedes macerar estos productos? O sea, ¿hay alguna técnica especial? Sí, sí. Una vez que tenemos, aquí les voy a enseñar desde la creación de la esencia, la creación de su propio aceite, para que ustedes obtengan un producto como este. La maceración este son de árnica, que son especialmente para pie diabético, pie cansado, y si alguna persona tuviera heridas, mano, pierna, cuerpo, le ayuda a cicatrizar al 100%. Contiene baba de caracol, colágeno, elastina, que ya les iré diciendo cómo lo vamos a ir sacando, porque en la mañana le comentaba a alguien, del huevo, podemos, de la cosita blanca que se le saca el huevo, partimos el huevo y la cosita, esa telita blanca, con esa, hacemos el colágeno hidrolizado. De ahí podemos sacar el colágeno hidrolizado, que a muchas, a cierta edad, pues vamos perdiendo esa firmeza, ¿no? Vamos perdiendo esa frescura, esa ricura de la piel, y bueno, pues la verdad es que también las manitas es algo muy, muy visto, que la verdad, obvio que las manitas cuarteadas y feas dirán muchas, oh, wow, ¿no? No, no, las manitas es importante, pero la verdad es que esto se va a ir macerando conforme vamos haciendo la esencia y el aceite. Una vez que tengamos esencias, aceites, vamos a tener un producto como este, y de ahí vamos por más. Ok, entonces, para retomar un poquito, si yo tengo, para decirle a Sandy, si tienes por ahí un kilo de sal de grano, que recuerden que la sal de grano ahorita es para los pies, ¿no? Me la voy a poner aquí en la carita. No. Un kilo, si tienes por ahí Sandy un kilo de sal de grano, te va a dar para cinco baños, ¿no? Si no tienes el kilo, para medio kilo. Esto es un kilo de sal de grano, o sea, es un moldecito de, se puede decir que es de, ah, aquí tiene que es como, exacto, de un kilo, un kilo cien, pero esto es un kilo de sal de grano, un kilo por, ¿qué te gustan? 200 gramos de sales de Epsom, que son 200, 200 de sales de Epsom, como por medio litro, si es un kilo de sal y vamos a hacer todo el kilo de sal, es como medio litro de aceite, por cada kilo que hagamos. ¿Por qué? Dirán muchos, ¿por qué mucho aceite? Porque el aceite es lo que va a humectar, humificar la piel. El aceite al contacto con el agua se rompe y empieza a compenetrar con las hierbas. O sea, es medio litro de aceite por cada kilo de sal, por 200 gramos de sales de Epsom. Y las hojitas, recordemos que si vas a poner, yo recomendable para un baño refrescante y que digas ahorita en este momento, me lo voy a hacer, hierbabuena, anís estrella, ya que si no contamos, pues bueno, los tecitos que tenemos de sobrecito, podemos romper un sobrecito de esos tés, no es muy recomendable, pero es una opción, es una opción si no tenemos al té de manzanilla en seco, podemos romper la bolsita y se vacía las sales unos 3 sobrecitos para que le dé el aroma. ¿Cómo vamos a sacar la esencia para que huelan? Dirán, ¿cómo? Pues bueno, tenemos cáscaras de naranja, tenemos cáscaras de limón, tenemos cáscaras de mango, cáscaras de algún otro cítrico, por decir, el kiwi, normalmente lo que yo hago es pelar el kiwi, lo que queda en la parte de la corteza del kiwi, la raspo, la raspo, la pongo a secar, se pone a secar en hojas de estraza y eso es lo que le pongo a las sales. Cuando ya sumerges los pies, revuelves todo, echas tus 3 cucharadas de sales, 4 cucharadas, dependiendo cuánta cantidad de agua tengas, normalmente es hasta tapar el talón, tapas el talón, tapas el tobillo, hasta ahí más o menos, si la quieres más arriba, pues bueno, ponemos de 3 a 4 cucharadas y va hasta las rodillas, porque muchas veces nos duelen las rodillas, también hasta ahí vamos bien en esa cantidad para hacer las sales. Y si te parece, si ya lo vamos mezclando para que te vayan viendo. Claro, vamos a ir mezclando los materiales. Ahora sí, abusadas, mamás. Ok, a ver, por ahí, ¿me pasas mi material porfis? No, los materiales, las talicitas, porfis, 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 porfis. Ok. Que nos vayas mostrando incluso las cosas que podemos usar en casita, ¿no? Sí, sí, podemos usar desde la avena, la canela, las charolas que normalmente por ahí tenemos desocupadas, los refractarios, las cucharitas que normalmente, aquí les voy a poner, la palangana que es donde van los pies también, o sea, si no tenemos yo... Si no tenemos uno profesional o uno... Claro, yo cuento con uno, pues, ya de pies, que después les mandaremos ahí el videíto, las burbujas que también son una... Ya irán viendo cada cosa que vamos a ir sacando y contamos con una de estas. Y si no, pues, bueno, con lo que tengamos un bote también funciona perfecto. ¿Por qué no sacamos los profesionales, mamá? Pues, porque la idea que ustedes entiendan que el curso que va a dar Claudia Rodríguez es con lo que hay en casita. Ya si alguien dice, yo sí quiero comprar el profesional, pero no sé usarlo, Claudia les va a decir de qué mandaron los cursos. ¿Cómo? ¿Cómo de qué mandaron ese aparato? Porque algunas a lo mejor no tenemos como esa tinita. Yo les digo, tengo la facilidad de que a raíz de mamá, pues, yo cuento con una tinita de baño. Aquí está. Que igual, pues, después les iré diciendo, aquí tiene como su esfoliante de piecitos y eso. Y, pues, poco a poco también lo iremos usando. Y si aquellas que no sepan, pues, bueno, es buena idea que ahí en el chat nos vayan comentando y así, ¿no? Bueno, OK. Primero vamos a ir vaciando nuestras salecitas. Ya que tenemos aquí, vamos a abrir nuestra sal. Recordemos que aquí, la salecita que tengan ustedes, yo aquí les voy a enseñar. Vamos a vaciar nuestra sal. Cualquier duda, por ahí váyanos comentando. Esta es mi sal de grano. Yo estoy poniendo aquí, voy a poner dos cucharadas. ¿Por qué? Pues, bueno, ya tengo como que mis cajas armadas de mis sales porque siempre llegan y me regalan las salecitas. Oye, enséñame a hacer esto. Y, bueno, siempre tengo que estar prevenida. Me dicen las mamis de mi hija. Oye, enseña, ya tengo una mujer prevenida, vale por dos, acuérdense. Entonces, ¿cómo se llama esa palita, Clau? Esta es una palita que es como, yo la verdad es como oncera porque también trae acá como el medidor de onza con las que después les enseñaré porque yo escogí esta. Porque con esta vamos a hacer las burbujas, las burbujas de baño. Es una técnica que les va a encantar a los chiquitos. Esta técnica, las burbujas efervescentes, les van a encantar a los chiquitos. Pero, bueno, aquí ya vaciamos nuestra sal. Yo puse dos de esta medida más o menos. Ustedes sin problema. Vacíen sin miedo, señoras. Vamos a recordar que el jugar con el material también es parte de, o sea, no se echa a perder, no es un producto que echemos a perder. Es un producto con el cual vamos a jugar, pero también va a ser muy benéfico. Vamos a poner nuestra sal de Epsom. Aquí tenemos mis sales de Epsom. Aquí están, más o menos son mis 200 gramos. Por ahí se ven mis salesitas de Epsom. 200 gramos de sales de Epsom. Sí. Vamos a mezclar por aquí. Aquí así. Y vamos a menear con el mismo traste para tratar de no meter tanto las manitas o con ayuda de una palita. Con ayuda de una miserable que se les llama por ahí. Con la misma de esta. La idea es mezclar el producto uno con otro. Vamos a mezclar las dos salesitas. Y, bueno, en mi caso, en mi caso, algo que se me pasó por ahí, por ahí mencionarles, es que yo como tengo muchas salesitas de diferentes aromas, hoy yo las quiero blancas porque voy a hacer unas sales para regalar. O sea, voy a mezclar mis salesitas con otras sales de color para tratar de hacer como el espíritu navideño, ¿no? Eso te iba a preguntar que, bueno, ahorita no podemos salir tanto, pero normalmente ya compramos las sales de color, pero también lo podemos cambiar de color en casita, ¿cierto? Claro. ¿Saben qué es muy, muy la textura? La podemos complementar muy rápido. Si no tenemos, normalmente cuando hacen tamales en casita, compran esos sobrecitos como de pintura vegetal para pintar la masita del tamal. Es algo muy práctico que esos colores, ahora ya para la repostería de fondant, te venden un kit de colores, o sea. De pintura, bueno, más bien es comestible, ¿no? La pintura vegetal. Pintura comestible, vegetal y que no es dañina. Entonces, esa muy bueno, le podemos poner, ese es al gusto porque va a quedar el color que ustedes le den del color de pintura. Entonces, si ustedes la quieren muy tenue, pues nos va a quedar tenue. Si la quieren muy fuerte, pues bueno, nos va a quedar muy fuerte. Yo en mi caso las quiero blancas porque, les estoy comentando, yo ya tengo como que acá otros tonos. Entonces, yo ya tengo mis sales de piloncillo con café, tengo mis sales de árnica, mis sales de manzanilla, mis sales de anís estrella, mis sales de chocolate. O sea, bueno, esto va a ir así. Después de ahí, nos vamos a ir a, ya que pusimos las gotitas de colorante, nos vamos a ir a las florecitas. Vamos a hacer, vamos a espolvorear nuestras pétalos de rosa porque yo quiero unas sales relajantes, muy, muy relajantes. Entonces, me voy a ir con mis rosas. Voy a deshojar mis rositas, mis pétalos de rosa, que están sequecitos. Y les voy a dar ese aroma rico. Pero como también me gusta que lleve un toquecito un poquito más fuerte y con más aroma, pues yo puedo tener por ahí manzanilla, lavanda y cualquier otro. Yo tengo aquí también, tengo ya como más pulverizado, tengo árnica, tengo mercadela, que es una planta que es para desintoxicar el cuerpo, pero también es cicatrizante y bactericida. Una vez que ya tengo todo mi material aquí en la palangana, en el traste, en el refractario, en lo que ustedes tengan en casita, vamos a ir moviendo, moviendo, moviendo. A ver, súbele un poquito más, mi Clau, súbele un poquito más a la cámara. Ahí está. Aquí está. A ver, lo vamos a ir. Mientras tú lo vas moviendo y revolviendo, yo les voy a mostrar. Yo en casita ahorita tengo aceite de almendra. Ajá. Aquí está. Uh, ahí está, aceite de almendras. Tengo mis sales aquí guardados en algo, pues, más cerámico, que yo sí puedo recomendar que sea un poco más cerámico. Y lo que decía es que si lo tenemos en casita, puede ser la grenetina. De colores, ¿no? De comestibles. Si no tienes la que corresponde a las sales minerales normal, porque ese se le llama tintura, ¿no? La tintura es la que deberíamos usar. Sí, pues, la tintura podríamos darle. Recuerden que no nada más. O sea, es para darle un ligero toque de color. Nada más. Recordemos que el aroma lo vamos a sacar de nuestro extracto de aceite que tengamos. Sí, tenemos naranja, ralladura de mandarina, que en esta época el olor a cítrico, el olor a ponche, la verdad es recomendable. Después les voy a ir dando tips porque hay unas que son olor a ponche y dirán, totalmente vamos a usar el tejocote, la caña, como si fuera un ponche. Ven que normalmente siempre como que hacemos el ponche y dejamos la frutita abajo. Ahorita ya no, te veo tu carita, Clau. Ok, a ver, ya nos vamos por ahí. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Nos vemos y, bueno, ok, ese saborcito de ponche también lo podemos aquí mezclar con nuestras salecitas. Ya que tenemos aquí, ahora ya va, ya va lo fuerte de las salecitas. Vamos a abrir nuestra botella. Mi aceite es olor a uva. Entonces, este aceitito lo vamos a ir rociando con toda tranquilidad a mojar nuestras salecitas. Vamos a mojar nuestras salecitas. Y ahorita recuérdame qué cantidad le estás echando a las sales. Recordemos que el aceite, el aceite en sí no tenemos una gran cantidad. Les voy a decir cuál es el secreto en este paso. El chiste es mojar las sales, que se humedezcan, que queden como grasositas, pero que no escurra el aceite. O sea, el aceite no va a escurrir. Normalmente podría decirles que vamos a usar dos caballitos o tres caballitos por cada dos de estas que usemos. ¿Me puedes pasar el caballito para enseñarles? De aceite. O sea, podríamos decir que yo usé mis medidas, dos caballitos de estos, de aceite, para lo que yo tengo ahorita aquí. Yo lo que estoy haciendo ahora es mover, mover. Y de verdad me gustaría que la magia del internet tuviera olor para que pudieran olerlo. Pero tenemos mucha imaginación. Yo creo que sí, ya me llega el olor. Sí, bueno. Las mías son olor a uva. Agarraron un tono con la rosa. Se fue mezclando y agarraron un tono entre blanco jaspeado, como moradito. O sea, solitas se van a tinturizar, se llama. Porque ya tenemos nuestro producto ya en su totalidad terminado. Es todo lo que vamos a hacer. Ahora, dirán, ¿y después de aquí qué sigue? Bueno, ok. Para poder macerar nuestras alecitas, quien quiera ya las puede usar. O sea, te metes al baño, pum, las puedes usar desde ahorita. O sea, pero lo recomendable. Duda, Clau. ¿Hay algún tiempo recomendable para dejar reposar? Sí. Digo, lo puedes usar ahorita ya sé, pero. Sí, ahorita, o sea, quien guste lo puede, ya que lo hizo, lo puede usar. O sea, en este momento, sin ningún problema. El tiempo de maceración de nuestras sales tiene que ser un día. ¿Por qué? Porque las sales con el aceite, con las hierbas se compenetran. Y lo que hacen es hacer una sola fusión. Al momento que ya vacías el producto, el aroma ya expandió. Es como si estiráramos una película, el Ziploc. Una vez que ya lo estiramos, abarca todo el producto. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro producto y que tuvo su aromatización, su fermentación, esto es una maravilla, señoras. Así que acuérdense lo que les digo. A quien tuvo oportunidad de hacerlo ahí en casita, no dude en echarlo a andar. Y en el spa para mamás, pues ya. Veremos cómo sacar los extractos de las hierbas para poder así crear otros productos. Por acá, ahorita que podamos, les voy a mostrar. Tenemos una infinidad de productos. Tenemos jabones, tenemos velas, tenemos el aceite de romero, que aparte es rejuvenecedor para el cabello, la baba de caracol. Todo nuestro producto es a base de lo que nos da la madre tierra, de lo que nos dan los animales. Los jabones van hechos de sábila, avena, miel, orgánica, porque la verdad me gusta todo lo orgánico. Es mucho mejor, más benéfico. Y recordemos que es para nosotros, para aquello que está a nuestro alrededor. Yo pienso que en esa parte, con lo poquito que tengamos en casa, pero nunca hay que escatimar para nosotros. Somos el punto fuerte que ya les mencioné. De repente nos quedamos en el olvido. Pero si no estamos al 100 nosotros, ¿cómo va a estar al 100 nuestro entorno? Entonces, empezamos por esa parte. Y aparte les puedes hacer tú solito una bonita presentación, ¿no? Puedes regalarlo ahorita que ya llega Navidad. Mira qué bonito. Nosotros ya tenemos el kit, bueno, son varios kits, varios estilos de kits y van para, pues diferentes, contamos con el aceite, aceite de almendras, contamos las velas, que una vez que ya empezó esta velita en el baño, la musiquita, relajación o en la salita. No necesitamos precisamente estar en el baño, la salita. Y a ver, yo la verdad es que soy como muy apapachadora. Y la verdad que de repente con mi pareja sí soy así como de, vente, a ver, vamos a sentarnos. Y él es uno de los que de verdad me gusta porque ya lo contaminé y digo contaminar en el buen sentido. Ya llega y él solito busca sus sales, prepara las tinas y me dice, vente, siéntate, date media hora para ti. O sea, apaga celulares, vemos una peli, nos sentamos a relajar nuestros piecitos y se los juro, papitos. Que de verdad, miren, estos son jaboncitos. Vamos a regalar. Te voy a leer algunas cosas que aquí nos están poniendo. Quieren una rifa de sales. Vamos a regalar dos kits, mi Clau. Vamos más bien, no voy a poner guapa. Vamos a regalar tres kits, tres kits. A ver, tú pon ahí las cláusulas, por favor, ayúdanos. Tenemos el, muchos recuerdan, la infusión de té para meter el tecito, la hierbita, que sea más natural, más orgánico. Los jaboncitos de avena con sab y la avena miel para la exfoliación, para el acne, para las cicatrices. En este momento paso a ser público, ya no soy la que entrevista. El barro, tenemos barro rojo que también, la verdad, soy muy aventada. A mí me gusta lo natural. Mira, ahí está en los comentarios, Clau. Dice que Claudia, Claudia Rodríguez, claro, le manda una canasta de regalo al productor. Bueno, yo soy la productora. Ok, claro, acá tenemos el jabón para masajear que trae los piquitos, que cuenta mucho. No es hacer un jabón por hacer. Eso sí que les quede bien claro. Nuestros jabones dirán, ¿por qué no tienen aroma? Estamos acostumbrados al jabón del súper. Del súper, sí. Señoras, error, han vivido en el error toda su vida. El jabón del súper que tiene aroma nos va envejeciendo la piel. No hay nada. Ay, ahora entiendo. Es culpa de los jabones que estoy envejeciendo. Y muchas mamitas, muchas mamitas, ¿saben qué hacen? Agarran el zacate y se tallan la carita con lo que se talla en el cuerpo. No, señoras, usemos. Les voy a dar una técnica en los zacates. Yo tengo unos zacatitos así, chiquititos, que son zacate de cuerda, de zacate de tendedero, con lo que se espolea la cara. Se unta el producto. Sí, yo creo que siempre usamos las herramientas equivocadas para cuidar nuestra piel. Yo creo que siempre nada más vamos y compramos y no sabemos ni cómo se usan. Yo por ahí comentaba hace poquito que me quemé la pierna con la plancha accidentalmente. Y la verdad es que yo, mi babita de caracol, me quedó una cosita de nada. ¿Y por qué? Porque ya no seguí untándome la babita. Pero milagro. Milagro de los dioses. Los jaboncitos, exactamente. Una vez que acabas de darte tu bañito, recuerden, una cosa es zacatearnos el cuerpo, porque es la palabra zacatearnos el cuerpo. Y después de ahí viene el apapacho. El apapacho es con nuestro jabón de hierbas y a enjuagarnos, untarnos nuestro cremita tonificante. Por ahí está el de la cremita, por fin. Ah, es muy buena. Aparte el agua de rosas es muy buena para refrescar tu cara en las mañanas. El agua de arroz, mi vida, el agua de arroz. También, también. Miren, la crema creada exactamente de nuestra misma línea de spa para mamás. Yo, yo les comento. Yo tengo mi propia línea y la verdad es que no me preocupo. Oye, Víctor, pero también vuélvenos a enseñar tu kit bien bonito que has creado con, para que lo vuelvan a ver las mamás. Aparte lo puedes adornar como tú quieras. Obvio, aquí por decir, tú le puedes poner el adornito que tú gustes. Aquí tiene como su zacatito, su zacatito. Pero podemos ahora en esta Navidad regalar un kit como este. Llegas y le dices, apapáchate. Fíjate que yo lo vi en Kids Talent y intento apapacharme. Y pues, bueno, hoy te toca, ¿no? A ver, esto es lo que te puedo ofrecer y pues apapáchate, ¿no? O sea, la idea es esa, consentirnos, pero también regalar algo sano. Recordemos que en esta época lo que más queremos es relajación. Salud, relajación y bienestar. Salud, relajación y bienestar. Sacar en tu jarrita. Yo para todo tengo cada cosita, ¿eh? Cada cosita para cada cosa. Entonces, sacas tu jarrita, pones tu tecito. ¿Me podrías mostrar tu jarrita? Por fin. Me regalaron apenas una jarrita precisamente porque saben que me encanta el té. Me encanta el té. Y entonces, les voy a enseñar, yo les voy a presumir por aquí. Pero bueno, me regalaron una jarrita que precisamente tiene su, este, para poner el tecito, lo ponemos aquí. Y tapamos con la tacita, ponemos un pedacito de algodón para que sea realmente una tizana de té. Dicen, ay, ¿cómo el té? Señores, se los juro que si ustedes, lejos de que ahorita con plena pandemia nos tomamos un té de jengibre durante una semana con una rodajita de canela, limón y miel orgánica, Después me van a decir si pescaron una gripa en estas fechas. Pero bueno, aquí tenemos nuestros kits, mi Clau. Y quedo a lo que usted diga, ¿qué nos van a decir por ahí? Tenemos 3 kits a disposición. Vamos a regalar 3 kits. Cuando termine este Facebook Live, ¿sí? Nos dejas 4 puntos importantes de lo que hablamos desde el inicio con Clau, ¿no? 4 puntos importantes de la receta que se hizo para la exfoliación de nuestros piecitos. Porque en todo lo que hemos estado hablando, que vimos como varios tips rápidos que podemos ver en el curso de Spa para Mamás con mi tocaya Claudia Rodríguez, hicimos al inicio de este Facebook Live una receta para relajar los pies. Si nos mandas la foto de que hiciste la receta y con qué ingredientes lo hiciste, porque yo aquí agarré lo que tenía, ¿verdad? Sí, que estaba como que entrevistaba y me abagachaba. Entrevistaba. Pero Clau ya tiene todo muy padre en casa. Pero si hiciste la receta y nos mandas las fotos, a esas 3 primeras personas les vamos a regalar esos kits. ¿Qué te parece, Clau? Me parece muy bien. Me parece muy bien que nos manden una reseña por ahí. Sí, que nos manden fotos. ¿Queremos 3 fotos? No ahorita, claro, ¿no? De hecho, había una mamá súper interesada, Sacil, que te mandó saludos, que me dijo, ay, Clau, a esa hora yo voy a estar en coche, porque ya ves que todavía muchos salen de trabajar. Les dije, no se preocupe, mamita, usted. Aquí se queda grabado en la página de Kids Talent. Sí, aquí se queda grabado cuando llegue a su casa. Vuelva a reproducir y ahí va a sacar la receta y puede ganar. Todo puede que todavía alcance el kit. Y si no, pues bueno, ya le tenemos bien. Bueno, vamos a dejarlo. Tienes razón, Clau, porque Sacil está súper interesado. Entonces, si mañana, de aquí a mañana, nos llegan 3 primeras fotos de que hicieron su recetita en casa, con lo que tenían y qué usaron, les vamos a mandar. Que nos muestren, Clau, que nos muestren la presentación de su... Sí, no, no vayan a hacer trampa porque conozco todas las fotos de Google. Entonces, ahí ustedes dos, así, ustedes que se vean ustedes con su kitsito y qué usaron y les vamos a mandar el kit, ¿no? Porque el chiste es que lo hagan. Queremos personas, queremos mamás felices que se consientan. Ese es el objetivo. Más allá de que puedas hacer un negocio, de que puedas regalar, de que puedas hacer algo, el objetivo es que aprendas a consentirte en casita. Que tú lo hagas. Que si tuviste un día malísimo, bueno, me voy a dar el chancecito para consentirme. Por ahí me dice Airan Bermúdez. Y si no tenemos todo, te puedo jurar que lo puedes tener. Nada más es, te lo puedo jurar. Es cuestión que lo busquemos, que vayamos a la alacena y que busquemos lo que tenemos. Porque, miren, me preguntan por ahí, sí, la avena. La avena, con la avena, aquí tengo por aquí unas salecitas que están hechas de avena. Mis salecitas de árnica con avena. O sea, para todo hay, ¿eh? O sea, el café, el avena, el agua de arroz tonificante. ¿Sabes qué pasa? Que no queremos... Dime, dime, perdóname. ¿El avena es agua de arroz tonificante o qué? Perdóname. No, no, no. La avena, en la alacena muchas veces guardamos el avena porque no nos gusta mucho. Pues aprendí a comer avena. Hoy les puedo decir que me desayuno durante un largo tiempo la avena en la mañana con agua a cucharaditas. Miren, se los juro que mi modo de ver la vida después de lo que pasó y les comento con mamá, cambió el panorama a esta línea. Lejos de verla como una línea que podemos vender, emprendedora, una empresaria, porque vean esto, ojo mamitas, algo muy importante. Esto nunca lo vean en chiquito. Panorama, siempre visión como empresarias, porque de aquí puede crearse una gran gama y podemos llegar a la mitad de lo que te imaginas. O sea, esto es el principio de lo que vamos a ir viendo en el spa para mamás. Pero de aquí podemos tener mamás realmente emprendedoras que puedan decir, me agrada la idea, podemos hacer un conjunto de 2, 3 mamás y crear una línea en conjunto. Por ejemplo, ser socias, podemos ser socias, cada quien vende sus kits, sus cosas, una puede hacer jabones, otra, o sea, hay mucho material para darle. Así que pensemos siempre en grande, nunca en chiquito, así sea para nosotras mismas. Claro, como dijiste tú al principio, hay que consentirnos, no escatimar en nosotras. También los papás, ¿no? Si por ahí hay algún papá que nos esté viendo. También. Tengo uno para papás que para la próxima les voy a dar ese tip a la mamita para que el papá tampoco diga, ay, pues es que todo es de mujeres. No, papitos. Sí, siempre nos pasa eso. No, no es cierto. Perdón, esta línea también es para papás, es para consentirnos en pareja. Ya les iré dando tips, ese kit para pareja, que es muy bueno, muy, muy bueno. Ya lo verán. Entonces, kit, recuerden que estamos hablando del taller de spa para mamás, entonces hoy, al inicio de este Facebook Live, se hizo una receta muy rápida para que la hagas en casita, relajes tus pies, son ingredientes que sí puedes tener en casa, y Clau Rodríguez, mi tocaya, va a dar el curso de spa para mamás. Inscríbanse rápidamente porque ya saben que todo va a ser orgánico, que ahorita nos estamos enfocando en sales y esencias, pero el curso también, ella ya lo dijo, pueden aprender a hacer jabones con muchas cosas orgánicas. Tú dime qué más podemos aprender, Clau Mascarillas, qué más. Vamos, miren, en este ahorita, porque no podemos tener como ese contacto, la idea sería como tener este spa para mamás ya en físico, ya les voy a enseñar, muchas veces nos preguntamos, esa celulitis, esa grasita en el abdomen, esas piernitas, esa flacidez aquí, y el masaje reestructurante para el cuerpo les ayuda a subir hasta las pompas. Bueno, o sea, ¿qué les puedo decir, no? Ay, no, sí, sí me hace falta. Llevamos mucho tiempo sentadas mamás trabajando en home office. Desde una buena alimentación, desde una buena alimentación, lo más natural y con lo que tenemos en esa mamita, no se espanten, porque muchas dicen, es que tener una dieta esgar y invertir y no tengo dinero, o no puedo, es que sí, van a ver que sí, nuestros jabones, nuestros aceites, porque todo viene etiquetando, la marca del producto, donde se elaboró, cómo se unta, qué nos sirve, qué beneficios podemos tener del aceite de romero, o sea, del extracto del aceite de romero. Y nuestras cremas, que igual, la crema, los masajes, las sales, las burbujas, que es tenerlos quietecitos ahí y que se consientan. Esas son nuestras burbujas efervescentes. Es una, como si fuera una lunetita. A ver, pónmela, pónmela en su porfisuguito para que la veamos mejor, porque ya como que te pierdo la señal. Véanla, véanla. Véanla, véanla, véanla. Por ahí se ve. Es una burbuja. O sea, literal, es una burbuja. Pues ya que ya estoy en la espera y emocionada, ya estoy en la espera y emocionada porque comienza el spa para mamás, para consentirnos. No te escuchamos, mi Clau. Es que de repente te me fuiste. Es que de repente te me fuiste. Yo ya estoy muy emocionada por comenzar este curso de spa para mamás, para que aprendamos a exfoliarnos, a hacer nuestras sales, nuestras esencias, con productos naturales. Creo que por ahí tenemos una payota técnica. Y es muy importante que lo dejo para el último, Clau. Les voy a contar algo. Mira. Este es nuestro conejo que tenemos acá. Y en el barrio, es otro osito que dirán, ¿para qué es? ¿Ustedes saben para qué es esto? Te estoy perdiendo un poco, mi Clau. ¿De qué es esto? Como que te estoy perdiendo un poco en la señal de internet, pero les voy platicando. En este momento, Clau está mostrando una figurita de algún osito. Lo que pasa es que ellos también hacen productos con como algunas almohaditas curativas que les ponen adentro hierbas. Entonces, esto que lo pueden para relajación. Ellos también, Clau y Toño, lo hacen también en los talleres. Hacen también figuras como ositos, alguna hasta maustritos que les pueden poner adentro para los pequeñitos. Hacen también estas figuritas donde adentro les ponen sales curativas o hierbas curativas. Entonces, en este taller de spa para mamás, pueden hacer una variedad de productos para que lo tengan en casita, para que puedan regalar en Navidad o para que lo puedan crear y llevar a un negocio. ¿Cuál es el costo del curso, Sandy? Es de 900 pesos, dura 4 sábados, 4 semanas a partir de este sábado 12 de diciembre. 900 pesos, 4 semanas, 4 sábados a partir de este sábado 12 de diciembre, de 10 a 12 de la mañana. Entonces, yo les diría, mamitas, aprovechen este taller que les va a dejar muchos conocimientos curativos, muchos conocimientos para que puedan relajarse y consentirse en casita. Ahora sí te va bien, mi Clau, me estabas mostrando. Sí, a ver, este que tenemos aquí, pues bueno, es el señor conejo, pero dentro de los costalitos terapéuticos. Eso, costalitos terapéuticos. Los costalitos que se meten, van a base de hierbas, llevan un componente de hierbas específico para qué lo queremos, para qué zona del cuerpo lo queremos, para qué vamos a rehabilitar con esto. Puede ser el estómago, pies, la cabeza, cualquier parte del cuerpo. Es aromaterapia. Esto es personal, por eso viene, este es el costal, viene hecho de arroz, con hierbas medicinales, y ya les iré enseñando el proceso de esto, pero lleva su bolsita, como es personal, y va en su cajita. A parte está bien padre para los niños, está muy padre para los niños también. Para los chiquitos tenemos otro que por ahí, no sé, vamos con un proyecto que traemos también por ahí, y ya les iremos enseñando por ahí, ¿me prestas el otro por fin? Es algo muy, muy padre, muy padre, mira. Es nuestro curso, pero, ¿qué creen? Que vamos a tener un curso de monstruitos, ya lo estamos anunciando también. Este es para los niños, enséñame tu monstruito otra vez. Pero este es para los niños. Este es uno de ellos, y este es para el curso de monstruitos, para los pequeños ahora que viene Winter Camp, que los pequeños ya salen de vacaciones. Usted puede, mamá, también anotar a sus pequeñitos al curso de monstruitos, y van a realizar su figura favorita. Sí, claro que sí, pero bueno, esa es parte de un poco de lo que traemos de Spa para Mamá. Así que, pues, Spa para Mamás, sales, esencias, cosas orgánicas, cascaritas, frutas, todo lo que tengamos en casita, no tienen que gastar tanto, porque son cosas muy prácticas, les vamos a mandar el temario al momento de inscribirse. Y les recordamos que el primer grupo empieza este sábado de 10 a 12, a partir de este sábado 12 de diciembre, de 10 a 12 de la mañana. Pues, muchas gracias, Clau, y les recordamos que vamos a regalar 3 kits, que nos tienen que mandar foto de aquí a mañana de la receta que se hizo hoy. Este tipo de kit se va a regalar. De aquí a mañana, que nos mande sus 3, las 3 primeras fotos que hicieron su receta en casa, los vamos a mandar hasta su casita como regalo de Navidad. Spa para Mamás con Clau Rodríguez. Muchas gracias, Clau, por haber estado con nosotros. Linda noche. Gracias a quien te haya ayudado, a nuestro amigo secreto que te estuvo pasando todas las cositas. Y mamá, conciéntase, los esperamos en el Spa para Mamás. Gracias. Nos vemos en la próxima edición. Buenas noches. Chao.